Música Habitantes de municipios de Gautlencingo, Puebla, piden a las autoridades de mayor apertura para escuchar las propuestas y necesidades del municipio en materia de seguridad, transparencia en la administración pública y servicios básicos. Necesitamos dotarlos de más y mejores herramientas, de mejores prestaciones y de todo aquel incentivo que nos permita sentir confianza en nuestra policía y no sólo en el tema de seguridad. Necesitamos que exista apertura de nuestras autoridades para escuchar las diferentes opiniones de los ciudadanos en la aplicación de las políticas en pro de nuestro municipio. Para Telefórmula Puebla informó Oscar Ayala.